a 6.30 de la mañana lo que uno hace para cumplir sus objetivos bueno chicos este lo que vamos a hacer hoy es una portada de dvd bueno fíjense que van a hacer clic en archivo nuevo y van a colocar estas medidas 260 milímetros de al de anchura 184 milímetros de alto tenemos una resolución de 300 y acá en modo de color le van a poner smica porque es el que mejor se lleva con la parte imprenta y obviamente van a hacer clic en guardar ajuste preestablecido no es así no se tengan que estar memorizando siempre las medidas blu-ray o pueden poner este dividido lo que sea le dan ok y le vamos a poner el título mi cover y le damos un ok y acá vamos a tener nuestro espacio de trabajo lo que vamos a hacer a continuación es hacer clic en vista guía nueva vertical y también vamos a hacer clic en vista y vamos a tener la regla o podemos presionar control r y vamos a colocar estilla más o menos en el medio que serían ahí por los unos y más o menos fíjense tiene 10 pulgadas más o menos serían por las 5 como algo el medio ahí más o menos y vamos a colocar otra más vamos a vista guía nueva y también podemos asignar la posición ahí de una pero yo prefiero que lo hagamos un poquito manual y lo vamos a asignar más o menos esto de acá esto lo estamos haciendo para poder este ubicar la solapa vamos de vuelta filtro guía nueva vertical y vamos a arrastrarla más o menos hasta hasta por ahí y vendría a ser si más o menos tienen que chequear que sea parecida esta distancia con esta distancia y ahora lo que vamos a hacer de vuelta es vista guía nueva le damos este 1 ok y vamos a establecer un poquito los márgenes no allí yo no me acuerdo cuál era el ajuste para que se había una especie de atajo en el teclado para hacer guías nuevas si alguno de ustedes lo sabe o se acuerda o díganme pero de ahora no me acuerdo y son las 6 de la mañana ya me tengo que trabajar un rato así que no tengo ganas de buscar ni de pensar ahí vamos colocando las guías vista guía nueva le damos este a horizontal en este caso sí lo vamos llevando y también podemos colocar una guía acá en el medio y otra para acá para este te colocar de mucho más de una manera más este precisa todas las cositas pero bueno yo lo voy a dejar ahí de momento colocamos las guías y lo que vamos a hacer es fácil colocar las distintas partes que componen el cover entonces vamos a hacer clic en archivo colocar elemento incrustado y obviamente chicos ustedes ya tienen que tener bajadas las partes de su dvd no yo tengo la bajada del cover que lo tienen ahí y lo único que van a tener que hacer es ajustarlo al tamaño de la diapositiva pero tienen donde la diapositiva digo de la de su de su dividido tienen ahí archivo colocar elemento incrustado y acá voy a colocar estos tres colocar más o menos lo pueden ubicar ahí archivo colocar elemento incrustado colocamos el otro bien intro volvemos de vuelta archivo colocar elemento incrustado vamos a ir con el que me falta para este bien acá por ejemplo me falta un poco de lo que es el fondo ustedes podrían agarrar y hacer esto bueno ya lo voy a mostrar pero en dos segundos vamos a podemos colocar alguna imagen del capitán de américa que podríamos buscar de google en este caso se va a poner cualquier fondo porque la verdad que hasta que busque todo eso le vamos a dar un degradado en este caso y voy a bajar el relleno o sea en este caso ustedes ponganle una imagen de fondo la queda mucho mejor y a estos tres que son las imágenes de la película de las escenas le hago un control g para agrupar pongo escenas botón derecho opciones de fusión y luego ya voy a aplicarle un pequeño trazo en este caso blanco y obviamente le tengo que bajar el tamaño en píxeles y ustedes pueden presionar la combinación de teclas control h control h para sacar la guía pero no se les da la gana de hacer la guía o hacer clic en vista extras y de ahí la pueden poner a guía o sacarlas bien lo que tenemos que hacer después colocar el título de la peli vamos a poner siempre ponganla en el tope todas las letras y no sé así no se pierdan color blanco me olvidé ponerle y vamos a ajustar lo que es en mi caso de mi letra lo que es el tamaño de tres cosas y vamos más ahí me hace una andrea ahí y vamos a ahí ahí andrea mejor esto se me puso otra letra presión de la herramienta texto botón derecho editar capitán américa siempre tengo un tema con esto de las del interlineado pero bueno ahí lo tienen tenemos capitán américa le hacemos clic de vuelta a la herramienta de texto y vamos a hacer clic así y voy a poner un texto falso y obviamente voy a bajar el tamaño del texto falso a unos 10 quizás lo puedo dejar en 12 y me quedaría así mi texto falso con respecto al título puedo agarrar y voy a hacer clic de vuelta acá pongo el título de vuelta captain captain ah puse capi captain american obviamente esto lo pueden hacer efectitos y todo eso yo no lo estoy haciendo pero eso no quiere decir que ustedes no puedan hacerlo y bueno acá lo van a hacer un poquito más grande y lo van a ir ajustando bien fíjense que es bastante simple de hecho muchas veces se colocan formas por ejemplo yo voy a colocar una forma más o menos negra acá voy a hacer clic en herramienta forma botón derecho herramienta rectángulo y fíjense que la voy a colocar algo así y voy a ponerle un relleno obviamente negro y le podría dejar el trazo va a ser un poquito más chico nada más y obviamente voy a bajar el rectángulo por debajo de los textos para que no se me complique y de hecho podría bajar el opacidad un poquito para que se note el fondo obviamente si el fondo es una imagen va a quedar mucho mucho mejor no bien después de acá generalmente se ponen unas letritas y logos así que vamos a hacer clic en archivo colocar elemento incrustado y vamos a buscar por ejemplo el logo de de marvel esperen primero vamos a colocar este que siempre lo vi y no es información sobre la peli por lo general va más o menos en esta altura de paso ahí nos va a permitir ver este cosito que ponemos si este nos falta un poquito de altura o no control t a la herramienta forma y bien ahí le modifico la altura de vuelta y bueno voy a hacer clic en archivo colocar elemento incrustado voy a colocar en este caso este otro texto que siempre está que por lo general son hace referencia a lo que es la son los actores y otra hierba y acá a este de que le pusimos recién podemos cambiar el modo de fusión ahí y también podríamos cambiarle a esta a ver que tal queda me gusta como queda ahí ok y después acá nos faltaría por ejemplo duplicar el cover con un control j control t para poder este cambiar el tamaño y esto se coloca acá por ejemplo a ver un poquito más chiquitito y se me la de un poco ya recién vamos a hacer así esto de capitán no sé qué pasa que se me se mueve un poco y podemos colocar también el logo de la de la persona o de la empresa que hace esto archivo colocar elemento incrustado entonces acá puedo poner el loguito de marvel y acá arriba podría colocar otro texto con el año por ejemplo control t me acerco un poquito y lo voy colocando si no les gusta cómo queda el texto lo que pueden hacer botón derecho herramienta de texto vertical yo lo puse lo hice de la otra forma porque a veces mis alumnos tienen la versión muy vieja de photoshop y ahí directamente ponen nada igual lo van a tener que hacer así porque de verdad esto es miren si yo empiezo a escribir se escribe de esta manera y no no da pero podría no ser así si eres da la gana disculpen si se está haciendo pero estoy un poco cansado generalmente soy un poquito más rápido como ya saben bueno colocamos esto así y acá nos faltaría colocar el loguito del blu-ray o del dvd colocar elemento incrustado blu-ray y ahí ya lo tengo en en un formato png así que no lo tengo que estar recortando bien de todas formas si yo quisiera hacer blanco ese blu-ray le hago un clic hago clic acá en curvas digo en capas de ajustes niveles y ahí pueden ustedes mover los niveles clic acá en este pequeño botoncito para que solo afecte al loguito y ustedes pueden mover esto hasta que consigan el color blanco como yo lo acabo de hacer bueno no sé lo que no me gusta de toda esta composición es como quedó este capitán américa no sé si soy yo lo veo ladeado como que va para un lado viene el otro bueno la cuestión es que tienen que hacer su encaje bien yo lo estoy haciendo así con el motivo de enseñar lo tienen ahí después van a hacer clic en archivo colocar elemento incrustado y por ejemplo van a ir colocando estos otros logos por ejemplo tenemos el de full hd lo pueden colocar aquí bien podemos colocar el de disney de hecho en internet van a encontrar mucha inspiración para hacer un trabajo un poquito mejor que el mío que es la idea porque ya saben como que yo no como que este no es un súper proyecto personal y son las seis y media de la mañana ya me tengo que bañar este clic aquí niveles y nuevo vestido para su nuevo vestido y le hago clic acá para hacer blanco es el logo de disney fíjense que el lujo y este full hd tiene un borde blanco voy a presionar la letra w clic acá herramienta de selección herramienta varita mágica y con suerte me deja eliminarlo si te da error vas a hacer clic con el botón derecho acá y vas a poner rasterizar y ahora sí te va a dejar eliminar los sindromes de guardecito blanco bien después hacemos clic en archivo colocar elemento incrustado y vamos a poner por ejemplo el del 4k el profe está poniendo luego propone si más o menos estoy poniendo por poner muchos logos más o menos fíjense que siendo la misma altura le dan intro yo voy a presionar la B para la herramienta mover yo voy a mover este por acá y este lo voy a dejar aquí control T muevo un poquito ahí pueden de hecho agarrar control J con el loguito del blu-ray duplicarlo y volverlo a colocar acá antes de irme me quedaría agrandarlo un poquito más y bueno más o menos sería así esto y me gustaría rellenar esto que queda y me gustaría ponerle una letra de distinta para que se diferencien los títulos que si yo supongamos un área lo veamos que tal queda se hace bastante y acá en esto me faltó el código de barras bueno podríamos un código de barras y colocarle va a quedar un poquito mejor o yo le voy a hacer esta gran voy a hacer así control J control T bueno tiene que la capa del cover control J control T no sé le voy a poner acá eso profe ya está ya está más o menos poniendo cualquier cosa ¿no? si más o menos estoy poniendo cualquier cosa de hecho no me conforme con esto voy a poner la imagen que quiere poner archivo colocar elemento incrustado y voy a buscar alguna imagen que tenga por acá en la base voy a colocar esto profe eso no tiene nada que ver con la película obviamente que no vamos a bajarla bien vamos a incluso bajarla debajo del fondo que puse y a este relleno si le vamos a cambiar ven ahí le voy a cambiar la opacidad y apenas se nota de todas formas este podríamos hacerle clic en filtro desenfocar desenfoque gaussiano y ahí se va notando la forma de las personas que están en la foto y dentro de todo yo creo que queda pasable ahí está dentro de todo bien control T lo único que no me gustó fueron las proporciones como quedó me parece que está un poquito desproporcionado esto pero bueno lo voy a dejar ahí porque ahí ya más o menos tienen lista lo que es la estructura básica entonces cuando ustedes ya terminen de hacer esto van a ir a archivo o obviamente lo guardan van a hacer clic en archivo imprimir ahora se les va a abrir esta cosita y ustedes lo que van a hacer tienen dos opciones opción número uno siempre esto tienen que tildar esta opción que dice cambiar escala para ajustar medios y ahí se va a ajustar y lo segundo es cambiar la composición bien y ahí ya se da vuelta la hoja y ya tienen para imprimirla agarrar su estuchecito y colocarlo bien chicos espero que les haya gustado cancelar acá y nos vemos en otro tutorial hasta la próxima bien chicos